La conocida conductora de noticias Roxy Vázquez, quien lidera el noticiero matutino de TN, ha compartido un relato impactante sobre su reciente experiencia con el dengue. En una comunicación telefónica, Roxy detalló los momentos dramáticos que vivió durante su enfermedad. Roxy describió cómo inicialmente ignoró los síntomas, pensando que era algo leve. Sin embargo, rápidamente se intensificaron el dolor detrás de los ojos y en todo el cuerpo, lo que la llevó a buscar atención médica. Tras llegar al hospital con fiebre alta y dolores intensos, los médicos confirmaron que tenía dengue. Durante su internación de seis días, experimentó vómitos, diarrea y una debilidad extrema. Roxy compartió su experiencia con el tratamiento, destacando la dificultad para aliviar el dolor muscular y la importancia de la hidratación constante. La conductora enfatizó la importancia de cuidarse y tomar precauciones contra enfermedades como el dengue, especialmente en momentos de baja inmunidad. Ahora en casa, Roxy enfrenta un periodo de recuperación lento y cuidadoso, con una dieta especial y la necesidad de reducir el estrés.